Alejandra, ¿qué haces aquí? ¿Ese es el móvil de Gabriel? ¿De qué vas? ¿Qué era eso que tenías que hablar con él? Cuéntamelo a mí. Era nada. Solo quería pedirle perdón por unas cosas que le dije. Sí, sí, ya me lo contó. Como que, por ejemplo, que yo lo manipule, ¿verdad? Y tú no, intentándole convencer de que en realidad no quiere casarse conmigo. Solo pretendía que pensara por sí mismo. Pero tienes razón. No debería haberme metido en su vida. Tarde. Pero no voy a dejar que una pringada como tú se interponga en mi boda. Tengo 470 invitados confirmados, incluidos mis parientes de Chicago y el jefe del Estado Mayor, que es mi tío Bernardo, y un miembro de la Casa Real que no puedo desvelar todavía. Pues chica, con tanta gente, si no va Gabriel, igual ni te enteras. Lo estás disfrutando, ¿verdad? ¿Cómo te odio? ¿Qué quieres que te diga, Alejandra? ¿Que me alegraría de que Gabriel te dejara? Pues sí, y mucho. Porque eres la típica tía insegura que necesita controlar a un hombre para sentir que tiene algo de control sobre sí mismo. Es que no entiendo cómo te aguanta, de verdad. Debes de chuparla muy bien, hija, porque es que si no, no me lo explico. Alejandra, lo siento. Perdón, lo siento. Lo siento. No sé, es que tienes razón. La chupo súper bien. Y siempre he conseguido con eso lo que he querido. Pero es que hoy se la he ido a chupar. Alejandra, no tienes por qué contármelo, ¿eh? De verdad, no te preocupes. No sé si quiero oír esto. Sí, y él no ha querido. Pero yo no le he hecho caso. Y me ha tapado la nariz y se ha ido corriendo. ¿Te estás riendo? No, no. Eres mala. Mala. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Estáis liados de nuevo? No, 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 no. Eso fue hace 10 años. Te lo prometo que ya no hay nada entre nosotros. Tía, que he visto los whatsapps. Anda, Gabriel, sube al coche. Voy a hacer que no te he visto. Sube al coche. No me dejes mal delante de la gente. Sube al coche. Que subas al coche. No toques ese botón, Gabriel, ¿eh? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, Gabriel. Gabriel, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Mejor que el tío se te ocurra. No me dejes mal. ¡Gracias!